En Estados Unidos se va a tocar el tema de la caravana migrante, ¿qué puedo adelantar? Sí, básicamente es el tema migratorio, estamos nosotros ayudando mucho, lo vamos a seguir haciendo y queremos ponernos de acuerdo porque también, como hay elecciones en Estados Unidos, va a alentarse el tema migratorio, lo usan como bandera y hay campañas con el tema migratorio, pero tenemos que cuidar porque sí crece mucho y es por lo mismo, la gente sale de sus pueblos por necesidad y hay mucha crisis económica, social en el mundo. Hace falta impulsar más las actividades productivas, la creación de empleos y en los últimos tiempos se ha enfocado todo el quehacer económico a la especulación financiera, no impulsar la producción y a crear empleos. Nosotros no tenemos afortunadamente ese problema. en México está creciendo la economía, está llegando bastante inversión extranjera, hay empleos y no tenemos crisis de consumo. Eso ha ayudado mucho, la gente está contenta. sale uno a la calle y ve uno a la gente alegre, no ve uno en sus miradas ni temor ni tristeza, y eso es muy bueno, mucho muy bueno. Yo tengo que agradecerle a la gente que esté apoyándonos, nos están respaldando. y estoy muy contento porque el pueblo está feliz, todos, hasta los adversarios. Lo que pasa es que se enojan mucho. No, siempre se promueven, hay quienes se dedican a eso y también tienen vínculos con los grupos. Sí, sí, desde luego existe el problema, pues, o sea, hay la necesidad, pero se da la información de que ellos pueden facilitarles el acceso a Estados Unidos. Sí, la verdad es que Estados Unidos tiene una política migratoria que le da la posibilidad a muchos de lograr una visa de trabajo. Antes no había esa posibilidad, pero pues también hay límites. lo que se tiene que buscar es que la gente pueda tener trabajo, ingresos, ser feliz en donde nació, donde están sus familiares. Eso es lo ideal, no la contención, sino el que la gente no salga de sus comunidades. Y cuando hay crisis económica o cuando hay crisis política, se incrementa el flujo migratorio. Entonces, hay que atender esas causas. Y es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos. Pero allá hay elecciones y, como en todos lados, se utilizan estos temas. Tenemos que evitar que se ponga en riesgo a la gente porque son travesías muy peligrosas. Y sí hay traficantes de personas y también organizaciones alentadas con ese propósito. Pero lo mismo, si se informa, si se dan opciones, si se dan alternativas, se van resolviendo los problemas. No, no, porque ellos saben muy bien cuáles son nuestras propuestas. Las propuestas. Siempre hemos hablado que hay que atender las causas. que lo ideal es que se ayude a países pobres. Nosotros lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos haciendo. Nosotros estamos destinando recursos a apoyar a hermanos centroamericanos. Se están aplicando los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro y todo lo que podemos hacer. Les hace falta más apoyar más. Y eso es lo que debería de estar proponiendo el Congreso, con todo respeto. ¿Cómo autorizar recursos para la cooperación y el apoyo de pueblos pobres de América Latina y del Caribe? En vez de estar ahí poniendo las barreras, las alambradas en el río o pensando en construir muros, es más eficaz y más humano el que se invierta en el desarrollo de los pueblos. Y eso es lo que siempre hemos planteado. Y ha habido una muy buena relación con el presidente Biden. ¿Están todos los apoyos en México para el bienestar, totalmente, para este año? Sí. ¿Ya está aquí? Sí, ya nada más nos queda lo del año próximo. Ya el año próximo tenemos dos bimestres, no, un bimestre normal y luego dos bimestres que se va a tener que adelantar el apoyo. En el caso de adultos mayores, se va a pagar un bimestre, que ya van a ser seis mil pesos bimestrales para el adulto mayor. Pero luego, ya marzo, abril, mayo, junio, son dos que vamos a procurar que se paguen por adelantar. Por la campaña. Por la veda. Por la veda. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es el mismo año. Dice que mañana, dice Carlos, nada más que mañana es Día de los Inocentes. No, mañana. ¿Viernes? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes. ¿Jóvenes? ¿Construyendo el futuro? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes. En diciembre. En diciembre. Porque si pagamos vencido. Con su permiso, Presidente, efectivamente tenemos el pago programado de jóvenes construyendo el futuro para el día de mañana. Es el día 28, cuando se paga regularmente, revisamos esos casos y nos quedaban ya muy pocos pagos pendientes para cerrar este año y el próximo año, y es como el Presidente lo ha informado. Sí, por supuesto, lo revisamos con gusto. Bueno, vámonos, nos vemos mañana.